La historia dice que hubo un rey de los Incaicos que se llama Juan Capac. El rey era generoso y amable. Un día, el rey cayó muy enfermo. Él no pudo gobernar, y luego, él se murió. Los niños del rey, Huascar y Atahualpa, no supieron quién elegir entre los dos. Y una guerra fue luchada, pero solamente es un cuento. Esto es lo que hizo verdaderamente. Hola, Ascor. Hola. Estoy en una situación muy mala, Ascor. ¿Sí? ¿Estás? ¿Cuál es tu problema, hermano? Le quiero a la princesa Juanita. Pero, ella va a estar sacrificado este fin de semana. Dios mío. ¿Qué harás? No sé ahora. Necesito pensar. Y necesito mirar telenovelas. Por parte de ellos, parte de la nave. ¡Ayuda! ¡Los prisioneros escapan! ¡Los prisioneros escapan! ¡Los prisioneros escapan! ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¿No? ¿Quiénes miran estos programas? ¡Qué terrible! Señores, legablemente, su padre fue matado por... ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Los piratas de Calilón! ¡Qué guay! Sí. ¿Cómo me importa? Princesa, yo quiero su amor. ¡Oh, por favor, Actualpa! No es en un hombre amable como su padre. Pero yo voy a ayudarle, Princesa. Yo dejaré a la execución. ¡Ay, qué bueno! Si usted la dejará, yo se le enamoraré. ¡Qué guay! ¿Sí? Hola. Yo soy el inquista de hoy. Oh, no, no, no. Me escuche usted. Yo no tengo más. Ya he tomado todo del oro. ¡Silencio! No quiero oír algo de eso. Yo exijo más oro, a menos que usted quiera a una ciudad que está gobernada por los conquistadores. No, no lo quiero. ¿Qué es este animal? ¿Este? Sí. Es mi mascoto, que se llama Chupacabra. Chupacabra. Sí. Dios mío. Ustedes necesitan salir ahora. No. Volveremos. y los destruirámos. Hasta la vista, Inca. ¿Por qué? ¿Por qué? Espera. ¿Nuestro padre está muerto? ¡No! Padre, ¿por qué, padre? Si nuestro padre está muerto, ¿quién gobernará los Incaicos? Yo voy a hacerlo. Pero, yo, yo quiero hacerlo. Nosotros, lucharemos por el título. Una idea excelente, hermano, pero tengo miedo de espadas. Espera. Yo también. Esparas. Tenemos que luchar, con videojuegos. Videojuegos, ¡Qué bueno! 3, 2, 1, ¡No! 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 ¡Sí! ¡No, pero! ¡No! ¡Cállete! ¡Sí! ¡No quieres! ¡Bueno! ¡No quieres! ¡Nada! ¡Estupidos! ¡Los conquistadores gobernaron! Nosotros estamos muertos. ¡Qué terrible! ¡Qué guay! ¡No! ¡No, pero! ¡Cierra la boca! Yo soy... ...el ganador. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ... Yo estoy a Taco Bell y las personas que trabajan aquí hablan español, sí o no. Hola 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 No hay personas aquí Pero es la hora Dios mío Aquí está El Taco Bell Otro vez En Britwood Hola Si me gustaría dos tacos de pollo suaves y un número seis por favor Yeah por favor Pollo y un número seis? Si Pollo y número seis con carne y ven Si Nada más? Nada más por Gracias Gracias ¿Qué? Las personas de Taco Bell hablan Espanol Bueno Qué gu... 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 Gracias por ver el video.